Una gota de peróxido Una gota de peróxido Y otra gota de peróxido Una gota de peróxido y otra gota de peróxido Cojo mi asa, la incinero Acuerden que todos lo hacemos en medios estéticos Con medios estéticos Se incinera la asa Cuando está el rojo Que uno la ve rojita La enfría en el borde La enfría en el borde del agar Para no quemar los agarinos Y entonces tengo una muestrada Tomo una colonia Y la pongo en contacto con el peróxido de hidrógeno Y hace Salen burbujas Catalaza positivo Entonces voy Que ya es un estafilococó ¿Sí o no? Catalaza positivo Tengo una muestra B Tengo una muestra B Vuelvo a incinero Enfrío en el borde Y tomo una colonia de la muestra B Que en este caso sería esta ¿Sí? Ahí tomé Vengo y lo pongo en contacto con el peróxido de hidrógeno Y no hace nada No hace Ni burbujas Catalaza negativa La muestra número 3 La muestra número 3 proviene Ejemplos En mi ejemplo La muestra número 3 proviene de una bacteremia ¿Sí? Es una La metatoma de un hemocultivo Es un hemocultivo Esto cambia definitivamente la terapia y todo el paciente El paciente A Puede tener un estafilococó Tiene un estafilocococos Y no porque es catalaza positiva Y el paciente B La bacteremia la tiene por un estreptocococ Ambos en el gram los vimos como cocos Que es la prueba catalaza Diferencia entre estafilococos y estreptococos